¡SAMOS ESTRENOS! Hace apenas un par de días Así es, está completamente nuevecito Y bueno, se trata del Dragsim 2018 Un juego de Obilets o de Obidupop No recuerdo exactamente cuál es el nombre de la desarrolladora Y pues bueno, para mí, en mi peculiar, en mi personal punto de vista Ahora sí, ese juego para mí es, pues ahora sí que una copia un poco barata De lo que viene siendo el CSR Racing Tú aquí abajo ponme, tú qué opinas Tú tienes el punto de vista más acertado que yo Tú tienes la última palabra, tú qué opinas Y pues bueno, en esta ocasión, como ya te habrás podido dar cuenta En el título o con la miniatura del video O aquí simplemente en lo que estamos viendo en estos momentos Te traigo el juego con hack de dinero y oro ilimitado Perdón, con dinero y trofeos ilimitados Ya por ahí mire un video de otro youtuber que sube juegos de simulación Y él solamente te trae el juego para usuarios root Este juego, bueno, este video es para usuarios no root Para todos aquellos que no podemos rootear el teléfono Y nosotros sí podemos hackear lo que vienen siendo Las copas y lo que vienen siendo el dinero Aquí abajo te vas a encontrar los links necesarios Porque no te lo había dicho El juego no te lo voy a dejar hackeado Tú solo lo vas a hacer Si es que te gustan los juegos así hackeados Aquí abajo te repito Te vas a encontrar los links necesarios Tú solamente lo vas a Como se dice A hackear si es que así lo deseas tú Así es que te invito a que te quedes Hasta el final del video Para que veas como es que se hackea Esta chulada de juego Así es que yo te dejo Y te dejo con lo que viene siendo El tutorial de hackeo De este excelente juego Y bueno como vamos a hackear Lo que viene siendo Dragsim 2018 Lo que vamos a ocupar van a ser Estas tres primeras aplicaciones Ignora la de abajo Vamos a ocupar Lucky Patcher La vas a encontrar aquí abajo En la descripción completamente gratis El es File Explorer Pro Ese te lo vas a encontrar de paga En lo que viene siendo la Play Store O también puedes descargarte La versión gratuita de esta app Ok Y pues obviamente vamos a necesitar Lo que viene siendo el juego En cuestión que vamos a truquear O a hackear No me gusta usar la palabra hackear Pero pues vamos a decirle truquear Algo así vamos a ponerle Y bueno lo primerito que vamos a hacer Es irnos a Lucky Patcher Vamos a esperar a que cargue A que nos cargue todas las aplicaciones Si tú no tienes Lucky Patcher Y una vez que te lo descargues Y la abras Va a tardar como unos dos o tres minutos Si no es que más En cargarte todas las aplicaciones Que tengas Ok Así es para que no te desesperes Porque pues es completamente De lo más normal Así es que vamos a buscar Lo que viene siendo el juego Drag Sim Vamos a mantenerle presionado Vamos a irnos a donde dice Abrir menú de parches Crear archivo APK modificado Ahora le vamos a agarrar En la tercera opción La que viene con letritas verdes APK recompilado Para la emulación Vamos a darle ahí Y aquí no la vamos a mover Absolutamente a nada Vamos a dejar así tal cual Y vamos a darle donde dice Recompilar aplicación Aquí es normal que tarde Te va a tardar alrededor de Dos minutos Cinco minutos Depende Depende De tu velocidad de internet Que se yo No me acuerdo No me acuerdo si ocupa internet Esta madre Pero te va a tardar un poquito Así para que no te desesperes Ok Y bueno Y una vez que se haya parchado El APK Nos va a aparecer esto Con que nos aparezca El patrón El parche del patrón Número uno correcto Es más que suficiente Vamos a darle En ir al archivo Y de mientras así Lo vamos a dejar No te salgas de lleno De la aplicación O sea no la No te vayas a la multitarea Si la elimines Sale Simplemente vamos a darle En el botón de home Y nos va A dirigir A nuestra pantalla de inicio Ok El siguiente paso Es irnos A nuestro explorador Y aquí Nos vamos a ir Nos vamos a ir A la ruta Android O bebé Y vamos a buscar La carpeta Del juego De Draxin Aquí ya la pudiste ver Es esta que estoy marcando Con punto Obilets Draxin 2018 Vamos a darle ahora Donde dice Renombrar Aquí lo que vamos a hacer Pues obviamente Es renombrar la carpeta Yo simplemente pues Voy a hacer esto Voy a agregar Unas cuantas letras Y es lo que tú vas a hacer Tú puedes agregar Cualquier letra Cualquier número Lo que tú quieras Esto es de momento Ok Vamos a darle Vamos a darle en el Pues que se haya Renombrado Nos va a quedar así Vamos a escogerle Otra vez Vamos a darle Donde dice Renombrar Y por ejemplo Pues bueno Termino en lo que hice 2018 Yo le agregué Las demás letras Que puedes ver Y ya que se te haya Renombrado Pues se te va a quedar Con el nombre Que tú le hayas puesto Ok Vamos a darle Aquí ya en cancelar Porque pues ya la renombré Y ahora lo que vamos a hacer Es regresarnos otra vez A nuestra pantalla de inicio Y vamos a borrar Lo que viene siendo el juego Así es Lo vamos a borrar No va a pasar Absolutamente nada Desea desinstalar La aplicación Vamos a decirle Que si Ahora nos vamos a regresar A lo que viene siendo Lucky Parcher Vamos a irnos a la ventana A la multiventana Y vamos a darle aquí Donde dice Instalar Realmente desinstalar Dragsync 2018 Vamos a decir que si Vamos a dar En instalar Si nos aparece esto Vamos a darle En la flechita de aquí Y vamos a dirigirnos Hasta donde dice Instalar Todos modos Modo inseguro Decirle que si Le apacharramos ahí Y simplemente vamos a esperar A que termine De instalarse Y bueno Una vez que se haya Instalado No la vamos a abrir Ojo No la vamos a abrir Vamos a darle En finalizado Y ahora si Mandamos A volar A lo que viene siendo Lucky Parcher Aquí ya podemos Cerrar La aplicación De Lucky Parcher Y ahora nos vamos Agregado Por ejemplo Estas letras Que le agregué yo Y vamos a dejarle Como originalmente Estaba Hasta el 2018 Ok Vamos a darle Listo Y bueno esto sería Todo en cuanto A la instalación Del juego Vamos a buscarlo Y vamos a abrirlo Para que veas Para que veas Como es Que si funciona Vamos a permitirle Todos los permisos Pues que nos está solicitando Ok Aquí pues nos está cargando Vamos a esperar A que cargue Y lo que vamos a hacer Es hacer El tutorial De inicio Yo lo voy a cortar Un poquito Y bueno Una vez hayamos Completado Lo que viene siendo El tutorial De inicio Ahora si vamos A lo que nos truje Checha Chincha A lo que es Lo mero mero chido De este video Por lo que veniste Es el día de hoy Y pues simplemente Vamos a irnos A donde están La cantidad De dinero 2790 Y nos vamos a ir También a donde Están las copas Vamos a irnos A lo que viene siendo El dinero Y como puedes ver Aquí en La tienda De dinero Pues nos aparecen Las cantidades De dinero La mejor oferta Que son 50 millones Nos cuesta Pues nada Simplemente Vamos a darle Ahí Donde dice Comprar Y nos va a aparecer Lo que viene siendo Este pequeño recuadro Vamos a darle Donde dice Guardar la compra Para restaurarla Vamos a darle aquí Y vamos a decirle Que sí Aquí ya se nos Ya nos aumentó Si te puedes Dar cuenta Aquí En la esquina De arriba Izquierda Aquí te voy a estar Poniendo la flecha Aquí Aquí Bueno pues Ahí está Ya la que viene siendo La cantidad De dinero O sea son 50 millones Vamos a comprar Otros 50 Porque no Y de nuevo Vamos a darle En guardar la compra Vamos a decirle Que sí Y listo Ya tenemos Más dinero Y ahora vamos Vámonos A lo que vienen siendo Las compras Vamos a darle También Donde dice La mejor oferta Y aquí Vamos a hacer Lo mismo Exactamente Vamos a decirle Que sí Y listo Aquí ya aumentaron Que vienen siendo Las copas Aquí podemos Presionar y presionar Las veces Que se nos antojen Y pues bueno Esto es Lo que vendría siendo Dragsim 2018 18k Con su respectivo Truco Así es que pues Espero Este video Perdón Este video Sea de su total Agrado Si les gustó El video Compártanlo Con sus amigos Denle like Al video Suscríbanse Si es que aún No lo han hecho Y activen La campanita De notificaciones Para que de esta forma Youtube Les avise De que he subido Un nuevo video ¿Sale? Los links necesarios Te repito Te los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción ¿Ok? Y pues bueno Por mi parte Esto ha sido todo Yo soy Freddy Android Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Te voy a romper los dientes Yo quiero Chau